Queridos Estamos Estamos, no estamos Tuvimos un problema con la conexión No sé por qué Aquí estamos Aquí estamos Voy a poner música, yo siempre amanezco bailando Y aquí pues bueno Vamos a poner aquí Seguimos, imagínate Algo pasó con la transmisión No pude guardar lo anterior Te juro, horrible Me muero, ¿qué pasó? Algo pasó con la conexión, no sé qué pasó ¿De mi lado? Algo pasó con mi, no, no sé Yo creo que fue Ana Paola Que quería entrar a la conversación Y se trancó Oh my God, la Lucrecia Esa fue Lucrecia, exacto Pero aquí volvimos Ok, te tengo un segundo challenge Que se llama Don't Go Ok, Don't Go Challenge Don't Go Te voy a dar Te voy a dar situaciones And you have to tell me If you will go Or if you won't go So, yo te digo la situación Y tú me dices I will go No, I don't go Ok Ok, vale, ok Muy interesante, muy interesante Ok Ok, primero Un domingo a las 7 de la mañana Te paras al gimnasio Don't Go Don't Go Domingo, puede ser domingo Lunes, sí, quizás Pero domingo no Es un tiempo libre Es media libre Total Ok Imagínate Un sábado en la noche Ya estás acostada A punto de dormir En tu cama Ya ropada Con tu perro El aire está frío Y te llaman tus amigos Isa, vamos de rumba Vente I go You go I go Solo tengo que Solo tengo que tomar un hierba mate Un cafecito o algo Y ya, me voy Lista Me encanta Me encanta Me too Ok, now Imagina que tienes Muchas ganas de ir a la playa Muchísimas ganas de ir a la playa Siempre Amo, yo también Pero el día está nublado Se ve que va a venir una nube Y que puede ser que llueva ¿Vas a la playa o no? Depende Porque si es verano Entonces Otra día pues Pero I don't know En Los Ángeles The water is cold So No en Los Ángeles Pero si estamos en Miami Entonces sí I go Bueno Ok, ahora Esta situación que creo que nos ha pasado a muchos Imagina Que un día Bueno, a mí me pasa mucho ¿Sabes esos días que uno se levanta feo? Que, no sé Me salió un grano Nada O estoy fea Entonces Imagina que te llama tu mejor amiga Y te dice Isa Tu crush Está aquí en el parque Vente Y you look terrible You go Or you don't go I don't go Me neither Me neither Me neither Si tengo personalidad Y soy muy chistosa Simpatico Pero no Porque si no siento Linda o bella I don't I'm not going to act like it And it's not going to help either one of us Entonces Me neither Tengo que ver muy linda Porque si no No voy Total And more if you're going to be in front of your crush Uh-huh I feel But if you're funny However I like a lot of comedians If you're funny Retweet my friend It's like A mí Me haces reír Me haces reír Y ya No tienes que hacer más nada Total Ok Ahorita Última situación Hay una fiesta La fiesta del año O sea La fiesta del año Pero no estás invitada Y es con invitación Te llama tu amiga Isa Vente No importa que no tengas invitación Vente Vas o no vas Depende Like whoever's throwing the party Right The host Dueño de la casa Like Exactly It's supposed to be Dana Dana Paola It's throwing a party Oh sí Claro Yo voy Yo voy Yeah Sí, una excusa I'm going Me encanta I'm always down To party I love it Bueno Como la parte uno Se Se perdió En En el espacio Y el Move Me hubiera encantado Como que la gente Viera el emoji challenge Porque quedó cool Aunque lo pudiéramos Hacer acá A ver si la gente Adivina en los comentarios Exacto Ellos pueden adivinar Yeah They can guess What it is Ok Comenta What you think It is In the comments Below Ok So she's gonna do She's gonna do Like show some emojis And they're all Like have to do With my songs And stuff And you have to Look at the emojis And guess What song it is Ok And we're gonna We're gonna see Who's the first That guessed The song Yeah Whoever wins I'll say hi I say happy birthday What's this What's this What's this What's this Apúranse Take Tuck Take Tuck He's already guessed This ¿Cuál es esta canción? Gente No pueden ser tan lazy Los comentarios Pues Creo que hay un lag Sí Que todavía no Ahí está Ok Omar Guess it Omar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Omar Vamos papi Seguimos Vamos papi No venga No venga No venga Digo papi Flot Twist Amo La próxima Ok Oh I know this one Wait Yeah Yeah Sí You know this one It's on my EP It's on my EP Mi mejor guitar Verás Va a tomar un poco Oh Somebody said papi No It's not papi No papi Mientras Mientras adivinan Pregunta ¿Te parece que Que se está como Creciendo la industria latina Tú que trabajaste en Como en la industria Música Actriz Pero de la parte anglo Pero también de lo latino Sientes que está creciendo Toda la Toda la industria Sí Creo que sí Creo que hay mucho Oh Somebody ¿Qué hace? Daniel Daniel Muy bien Moreno Felicitaciones Daniel Moreno You won this round You have 1.2 So Omar tiene un punto Y Daniel también tiene 1 point Seguimos I love Hey Oh This is kind of fun With that With the people playing Oh Este es muy fácil para mí I guessed it right away I think it's one of my Favorite songs From you Yeah You killed that You killed that She made this herself Es su juego It's in her EP Mm-hmm Es en mi También es en mi EP Pero It's probably like One of the most successful ones This one and Apocalipsis Were the most Were the most successful ones I think on the EP I feel so connected With this Somebody guessed it Sí Maddie B Maddie I'm sorry I'm so bad I'm so bad with names Tell me if I said it right I'm so sorry If I messed it up But you Got a point You rock You rock You're amazing Thank you For playing We got more though So guys Remember how many points you have I know Omar We got Daniel And we got Maddie Who's got Maddie 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 Oh yeah Okay This one also is on my EP So Let's see Let's see It's actually playing right now Demasiada coincidencia Demasiada coincidencia Come here Come here Come here A ver a Bombón Mira la Bombón Ay mi vida Ay ya lo adivinaron Estrella de la película Bombón Aquí lo adivinaron Paul ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? Por ahí arriba Paul Paul 23 Texas City Saludos desde Texas Hola Paul Felicitaciones Bombón A Paul Just killed that Bombón Sets over love Kisses Okay gente Pendiente que nos quedan dos Yes Nos quedan dos Who's gonna guess this one? This one I didn't guess this one right away This is tricky Yo creo que Bombón lo adivina Parece que la Bombón estoy llorando Ay Bombón Don't cry Canta y no llores Papi Brian Who got this? Brian 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 you're G We love Brian Don't we? We love Brian Congrats Brian And now My favorite Oh Ha 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 A ver gente Este juego es muy divertido Me encanta este juego Que bueno Bueno next Cuando saques tus próximas canciones Hacemos uno nuevo Ok Dale Mi disco Mi disco Eso ¿Cuándo sale el disco? Ahí está Emma Emma Who said it? Who said it? Emma No no She said apocalipsis No but I have that She said don't go Oh she was fast And now everyone Muy bien Ok Ya va Ya va Ya va Go Emma Our first girl Who won this one Let's go Let's go Let's go girl Let's go girl Ok ¿Cuándo Cuando viene música nueva? Muy pronto Amo Amo En español Antes del 2021 Ah ya Muy pronto Quizás que tiene algo que ver con la Navidad No sé Lo pondré en mi calendario Girl I love it You got the secret right here You got it And the line Amo Oye Si tuvieras Imagine that you have to To do like a remix De don't go ¿A quién invitarías ¿A quién invitarías para hacer un remix? Ay no sé Otra mujer muy No sé Like a strong Badass Independent girl Como la I don't know Like la Becky G O otra actista I don't know Maybe When I'm ready Like a pop girl Or something R&B No sé Depende del estilo de remix Porque Cuando hablamos de remix It could be It could be just adding another feature Or cambiando el estilo De la canción en general Like a reggaeton remix Or something You know You know what I love about this song Como que Que muestras tu Tu cultura peruana También Está la fusión con la cultura mexicana de Dana Cuando Contesta el teléfono Pero aún así Sigue siendo Moderno el sonido I really I really love that And I really love that you embrace your culture Me encanta hacer la fusión De De la música You know Like the traditional Los sonidos antiguos Y Los sonidos urbanos You know It's my favorite I love that But we have Una más ¿No? One more A ver Ah sí 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 Una más Atención gente Atención que es la última Los quiero a todos pendientes A todos pendientes A ver quién es el que responde primero Mira 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 Bombón Bombón sonríe Sonríe Bombón Se pone muy tímida Pero bueno Ay mi vida A ver Who's gonna guess it? Creo que ya Ah Castillo Castillo for you Castillo for you Aplauso para Castillo Hey Wait Wait I applaud Bombón Hold up Hey Castillo Emma Omar Dani Todos Amo Felicitaciones Amo Isa Oye Siempre es un placer Hablar contigo Via Esta vía En persona Ah que actually I want to say something The first time That I interview I think it was Condora The Explorer Like One year and a half ago Or something Wow En dos minutos I remember I remember perfectly That And that's what I really love Love about you That Las cámaras Se habían apagado Ya no estaban Filmando Ya estaban Todos fuera de su lugar Y aún así Tú me preguntaste Cómo estás De dónde eres So like Que seas Genuina En cámara Cuando de repente Todo el mundo Nos está viendo Pero también Fuera de cámara Y humilde Eso es para mí Lo que te hace Más especial Bueno Eso gracias a mi mami Ella es una Una mami muy linda Y You know She taught me She taught me well You know She taught me manners It's a good thing You guys gotta always be nice No matter what 100% No You have to be nice Ok Bon Bon Canta y no llores Ok Look at the face Bon Bon Siempre se ve muy triste Pero bueno Está triste Bueno Isa Un paseo Dale un paseo But then Graba el cover En el piano Porque I would love to see that Ok Te prometo Que sí We will do that Love it Te mando Un beso enorme La estás partiendo Don't go I love it With Dana Paola Me encanta Súper emocionada Por todo lo que está pasando En tu carrera En este momento Te mando un abrazo Enorme Y bueno Esperamos Música nueva En diciembre Pronto Muy pronto Guys Muy bien Pendientes Sí Thank you guys For coming to watch Les mando abrazos Y besos Y abrazos De la Bombón También Me suena la Bombón She's the star Of the show Put some respect On it Follow her On Instagram At Bomboncita Con tres A's Yeah Ok I'm gonna I'm gonna follow Her on Instagram Thank you Wow Say hi to your mom Ok I will Hasta la próxima Bye Bye guys Bye Bye Bye